Bienvenidos a todos a Jueven y División de Honor. Vamos con la jornada 3 de la categoría, jornada 4, en el grupo 4. Jueven y División de Honor Una semana más, una semana más que venimos a repasar un poquito la actualidad de la División de Honor, en este caso de la jornada 3, como ya os adelantábamos, jornada 4 en el grupo Andaluz. Y bueno, pues tenemos cositas. Hay cositas, hay algún resultado bonito, algún partido interesante esta jornada. Algunos que se ha abonado al empate, al unocerismo, como decimos, y bueno, pues todo siempre de la mano de Jueven y División de Honor. Así que ahí estamos. Comenzamos con el grupo 1, el grupo gallego Astur Cántabro... Gallego Cantabro Asturiano. Gallego Cantabro Asturiano. Es que ya lo tengo ya. Los resultados del sábado son Compostela 2, Beliña 0. Balmiñor 2, Covadonga 4. Aviles Industrial 1, Racing 3. Arosa 2, Deportivo de la Coruña 2. Gimnástica de Torre la Vega 1, Pontevedra 1. Real Oviedo 2, Celta de Vigo 2. Van Sandero 1, Sporting de Gijón 5. Y Montañeros 3, Choco 2. Viene el Sporting, ¿eh? Sí, viene el Sporting. Ahí hay un pinchacillo ahí por parte de Celta y Deport, que siempre que pinchamos en este grupo parece que pinchan a la par. Le dimos pinchan porque, bueno, pues han empatado y al final, pues bueno, pero empatan a la vez. Con lo cual, pues la lucha se sigue dirimiendo en la próxima jornada. Arrancamos este grupo, el grupo 1, con ese Aviles Racing. Un Aviles que, bueno, que vuelve a perder. No consigue levantar cabeza, este recién ascendido. Aunque, bueno, no ha conseguido puntos en la temporada, en lo que lleva de tres jornadas. Así que, bueno, pues tendremos que esperar otra jornada más. A ver si, en este caso, el Real Aviles Industrial, bueno, pues consigue esa victoria. El Racing, por su parte, el Racing de Santander, vuelve a la senda de la victoria. Tras perder la jornada pasada, esta vez, bueno, pues un partido ameno. Que tuvo diferentes, tuvo algunos goles. Entonces, Taricu Fabián fue el que estrenó el marcador en el minuto 12, seguido de Rodrigo Ramos en el 52. Es verdad que en el 57 venía el gol de Pablo Macías, que, bueno, pues podía adelantar o arrancar esa posible remontada del conjunto local. Pero que, bueno, fue, finalmente no pudo ser con el gol de Alejandro Morante en el 88, que va, bueno, sentenciaba ese 1-3 de resultado final. El siguiente partido, Balmiñor-Cobadonga. El Cobadonga, por fin, consigue una victoria y esta vez ante un Balmiñor que había empezado la temporada muy bien, con dos victorias en los dos primeros partidos. Un partido con un resultado abultado. Empezaba con un gol de Guillermo Alonso en el minuto 4 para el Cobadonga, para el conjunto visitante, que empataría Iker Rodríguez de penalti en el minuto 10. Se quedaría el partido un poco estancado hasta el 39, en el cual Mateo Fernández anotaría para el conjunto local, empatándolo Ciro Suárez en el minuto 70. Y ya, para decantar el partido a favor del equipo visitante, un penalti en el 80, marcado por Pablo Checades, y un gol de Diego Patricio Cosma en el 85. Un partido bonito en cuanto a goles. Sí, un partido de lluvia de goles, que bueno, pues le da ese, le para un poco los pies de ese Balmiñor, y bueno, pues son los tres puntos para el Cobadonga a domicilio, que bueno, no le viene ni tan mal al Cobadonga, a los chicos a los cuales saludamos desde aquí. El Depor se desinfla en esta jornada 3, tras un comienzo de temporada, pues bueno, un tanto espectacular, bastante llamativo, ante el Arosa, que bueno, donde consigue su tercer empate en tres jornadas. Bueno, se adelantaron los deportivistas de Manuel Pablo, con ese gol de Lucas Castro en el 32, seguido del empate en el 44, justo antes del descanso de Alejandro Seijo. Parecía, parecía que quería la remontada, en este caso el Arosa, con ese gol de Pedro Pouzada, pero fue finalmente Adrián Vázquez, el que, bueno, sentenciado el encuentro con ese 2-2, con ese gol en el 82, y que bueno, pues priva al Depor de esos dos puntos, y bueno, pues da ese empate al Arosa. El Arosa está empatando contra grandes, o sea, empató contra el Sport, tiene la primera jornada, empata ahora contra el Deportivo, son empates, pero son empates que son puntos que valen. Sí, son puntos que valen, que se hacen valer, porque al final son puntos que a priori, pues, sus rivales directos en la lucha por esa permanencia, o por mantener categoría, pues no van a disporer de ellos, así que bueno, poquito a poco, el Arosa va haciendo sus deberes. El Compostela, que ganaba en casa 2-0 al Beriña, ganaba tras el bache de la jornada pasada, mientras que el Beriña intentaba mantener lo que se vio en la jornada pasada en el empate, al final sin éxito. Los goles fueron de Bryce Pérez en el minuto 7, para poner el 1-0 para el conjunto local, y lo arremataría Daniel Varela en el 53, para dejar el 2-0 final. Así es, bueno, el Compostela, que parece que va carburando un poquito más cada vez de las jornadas, y bueno, pues, tenemos ahí como buen aspirante a ese puesto, ¿no?, de uno de los participantes en Copa del Rey. La gimnástica de Torlavega, bueno, un equipo de esos que no sabes, de los que no sabes qué esperar, empataba con el Pontevedra, empataba 1, es verdad que comenzó ganando con el gol de, perdón, no, comenzó ganando, no, comenzó ganando el Pontevedra, con ese gol de Román Moldes, y empataba Pablo Lluela en el 69, muy seguiditos los goles. Entonces, bueno, el Pontevedra, por su parte, consigue su primer punto de la temporada, es a domicilio, también, bueno, pues, un recién ascendido, que ya conoce un poco la categoría, tiene que, parece que termina de empezar un poco los equipos a carburar, empiezan a puntuar y a ver un poco cómo gestionan un poco el grupo. En el partido de Oviedo-Celta, un partidazo para el grupo 1 de la División de Honor, primer empate de la temporada para ambos, que de momento habían ganado todo, estaban empezando la temporada como auténticos cohetes. Pues, el Celta empezaría ganando a domicilio en el minuto 21 de Germain Jonathan Frank Miller, ese tío tiene que ser bueno, bueno, eh. Empataría Adrián Delosso ya pasado el descanso en el minuto 48 del penalti, se adelantarían otra vez los del Celta a través de Pablo Aparicio, y en el descuento, en el 90 más 1, anotaría Raúl Prado. Bueno, pues este empate para el Celta y para el Oviedo, que bueno, significativamente, bueno, pues al final, significativamente es verdad que a priori es un poco más de pupa, yo creo que para el Celta, es una de esas victorias pírricas, al final, bueno, pues con el Oviedo, que el año pasado hizo una muy buena temporada, yo creo que va por el mismo camino, eh, así que bueno, pero bueno, no ha pasado nada porque también ha empatado el Depor, con lo cual, pues se queda un poco ahí, nos quedamos un poco como estábamos en este grupo, ahora repasaremos clasificación. Lluvia de goles en este Van Sander Sporting, donde, bueno, pues el Real Sporting confirma, pues esas buenas sensaciones de temporada, ganando las dos últimas jornadas, en este caso, pues por un resultado bastante abultado, el Van Sander, por su parte, vuelve a perder después de conseguir una victoria en la jornada pasada en Avilés, bueno, el Sporting parece que está haciendo las cosas bien este inicio de temporada, es importante para ellos, si quieren estar un poco en esas dinámicas de Copa del Rey, de Copa de Campeones, si quieren aspirar un poco a los expuestos altos del grupo, los goles, doblete de Ángelo Pérez y de Barona Gonçal, de Gonzalme Auro, perdón, y bueno, pues la verdad es que no llegó al gol del honor un poco del Van Sander, pues hasta el minuto 63 en ese gol de penalti de Hugo Pérez de Sañudo, y bueno, pues el 1-5 lo terminaba un poco de redondear en el 32 ese Javier Llaneta, que finalizaba ese resultado 1-5 para el Sporting. El Montañeros ganaba el Choco y confirma que desde la primera jornada efectivamente no era representativo y que quieren plantar cara esta temporada y vuelve a ganar, acercándose ya peligrosamente a los puestos de arriba. El Choco, por su parte, no logra alegrar sus problemas y no ha conseguido de momento ningún punto de la temporada, a ver si pueden conseguir algún punto. Un doblete de Nicolás Alonso para el conjunto Montañero, y los siguientes goles de... Ah, doblete también de Diego Longueira para los Montañeros también. Sí, para los Montañeros, empezaron ganando, sí, con ese gol tempranero en el 1, y hizo doblete también. Ah, Nicolás Alonso marcó el doblete para el Choco, para el conjunto visitante. Sí, lo intentaron los del Choco, pero bueno, al final no pudo ser en esta lluvia de goles. Además es el partido que cerraba, digamos, la jornada en el grupo 1, y bueno, pues viendo un poco, analizando cómo queda la clasificación, bueno, pues vemos un poco ahí que mantiene el liderato el Deportivo de la Coruña, seguido del Real Oviedo, el Sporting y el Celta, están ahí empatados a puntos, con lo cual, bueno, pues con el empate de esta jornada además, pues también, bueno, es un empate que los empates incluso favorecen un poco también al Oviedo, que mantiene un poco también ahí, es verdad que si hubiera ganado, pues hubiera puesto líder, pero bueno, de momento, ahí queda esa parte alta de la clasificación. Así es, en el segundo escalón tenemos a Compostela, Valmiñor, el Coruña Montañeros y el Racing Club, que bueno, están a un punto, están a una racha buena de quedarse. Sí, poquito, también en el análisis un poco del inicio de la jornada, pues es lo que venimos hablando de estas jornadas, ¿no? Al final todavía, pues no se terminan de definir claramente las clasificaciones, y bueno, pues están a pocos puntos de distancia. Más abajo, pero aún no en puestos de descenso, encontramos a la gimnástica de Torre la Vega, a La Rosa, al Van Sander y al Covadonga. Y ya en puestos de descenso tenemos a Alveriña y Pontevedra, que han conseguido arrascar un punto en las tres primeras jornadas, y a Choco y a Vires Industrial, que de momento todavía no han conseguido ningún empate ni victoria en la temporada. En el grupo 2 de la División de Honor, vemos aquí los resultados. Bueno, pues estos eran los resultados de la jornada 3. Se arrancaba la jornada con ese Santuccio danocbat, ese duelo ahí en Bilbao. El Santuccio, bueno, pues se imponía por dos goles a cero, lograba la primera victoria de la temporada ante un danoc que, bueno, que lo intentó, pero que no consiguió batir al meta local. El doblete de Diego Fernández en el 45 y el 59, daban la victoria a los del barrio de Bilbao, y bueno, pues con eso esos tres puntitos que se quedan en casa. El Atlético ganaría en la casa del Antiguoco, esta vez por la mínima, en un partido muy tenso en el que los locales dieron la cara entre los campeones del grupo 2 de la División de Honor. El gol fue de Manex Lozano en el minuto 69. Bueno, sigue... Sigue la victoria. Sigue la victoria del Atlético. Pero ya aflojan un poco. De momento es verdad que, pues todavía no hemos visto al Antiguoco en su salsa, que es como la apodamos aquí el mata gigantes del grupo 2, porque siempre suele tener bastante acierto cuando se enfrenta a las grandes, y bueno, pues pincha cuando se enfrenta a los de la parte media-baja de la tabla. Pero bueno, de momento no ha sido así esta jornada. Continuamos con el Basconia, que se impone a domicilio ante el Arenas Club por dos goles a cero. Confirma, bueno, pues un arranque insólito de temporada, sumando 9 de 9 puntos posibles. Así que bueno, pues ni tan mal para ese club deportivo Basconia. Por su parte, el Arenas tan solo ha sumado un punto en estas jornadas. Los goles de este partido, John Cepas y Julen Querejeta, que fueron los artífices. Ambos en la segunda parte, pero buena victoria para el Basconia. El domicilio está bien. Ahí está. Osasuna cero, Aurrela victoria cero. Partido de defensa, sedentajonal. Ninguno de los dos conjuntos pudieron batir al meta rival. Osasuna firma un arranque pésimo de la pretemporada, viendo lo que se esperaba de ellos, sumando solo un punto en estas tres jornadas, y ese en esta es un 0-0 tímido. Sí, al final, bueno, pues es un resultado que no es un inicio de temporada, que tampoco favorece mucho a los Osasuna, teniendo en cuenta un poco la temporada pasada que hizo, que estuvo también la anterior, un poco tradicionalmente como vienen los Osasuna en estas temporadas de atrás. Bueno, me imagino que tendrá todavía que ensamblar un poco el equipo, cuadrar un poco esa relación de grupo, para que todo esté un poquito más compacto. De momento, pues bueno, arranque regulero para ellos Osasuna. La chantrea, primera victoria de la temporada para el conjunto navarro, que vence por 2-0 en casa al club de Portugal Albanera. Tras esta derrota, pues los visitantes se colocan como el único equipo del grupo 2 que aún no ha puntuado. Los goles de Alejandro Valcarlos en el minuto 32 y Geray Vilches en el 36, que es uno que empieza a no faltar con su cita con el gol. Ya la temporada pasada ya ha apuntado a manera y ya está poco faltando. En el encuentro entre Logroñes y Real Sociedad, empate a 1, pues choca entre dos conjuntos que están en lo más alto de la zona alta de la tabla. Cada balón se disputó con la máxima intensidad y al final ambos firmaron tablas que les mantiene altos, pero alejados del liderato porque un empate al final en las primeras jornadas pues te echa para atrás. Los goles fueron de Ángel Nalda para Logroñes en el 70 y nada más marcaron, les empató la Real Sociedad en el minuto 72 con gol de Manuel Sainz. Sí, a ver, un resultado regular para los Churi Urdin que bueno, pues empatan con el Logroñes. El Logroñes que ha empezado a arrancar muy bien. Es verdad que este empate le perjudica un poco. Lo que tú dices, no es empate, pues te echa para atrás. El Atleti Club vuelve a ganar. Entonces, es su gran rival, digamos, del grupo. Y bueno, pues no están las sensaciones, a lo mejor, para la Real, para los Churi Urdin, pues muy positivas, digamos, en este inicio de temporada. Veremos, habrá que esperar un poquito a ver. El Deportivo a la vez logra su primer triunfo tras dos empates seguidos. Victoria por la mínima, eso sí, ante el San Juan, que bueno, pues que aún no conoce la derrota en este curso. Y bueno, pues se arrancaba el partido con ese gol temprano en el minuto 6 de Juan Barros. Ahí Toro Enrique ponía el 2-0 en el 38. Y era en el 67 cuando Asira Rocena pues intentaba un poco lo que podía haber sido la remontada para el San Juan. Que bueno, pues no, finalmente no pudo ser. Y terminó con el resultado, con esos tres puntos que se quedaban en el Deportivo a la vez. Terminamos el grupo 2 con el empate a 2 entre Ibar y Ardoi. El encuentro con más goles de la jornada del grupo 2 de la división de honor. Ibar y Ardoi empataron a 2 en un partido en el que ambos conjuntos necesitaban la victoria ante un arranque de temporada un poco flojito. Empezó ganando el Ardoi con gol de Iker Ukar en el 29. Y en la segunda parte Aner H. Zarreta marcaba el empate recién empezada la segunda parte en el minuto 50. En el minuto 35 el Ardoi se marcaría en propia y Aymar Jiménez marcaba en el 93 al filo del final del partido el gol del empate bien merecido para Ardoi que saca un empate a domicilio ante el conjunto almero que es bastante notable. Sí, bien merecido al final sobre todo en la segunda parte que bueno, pues hubo ahí un poco más de tensión y bueno, yo creo que sí que marcaron un poco esa y sí que bien merecido ese resultado para el conjunto visitante. Repasamos un poquito esa clasificación, ¿vale? Que la tenemos un poco ahí, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? El Atleti Club se coloca líder, también un poco, pues bueno, empatado, eso sí. Empatado con el Basconia a 9 puntos. Verdad que bueno, pues ni tan mal para ambos conjuntos que han puntuado los 9 puntos de 9 posibles seguidos del Logroñés y el Deportivo Alavés con 7 puntos empatados también y la agrupación deportiva San Juan con 6 puntitos ahí como, bueno, esos 4 o 5 equipos que podían conformar la Copa del Rey. En la media tabla encontramos a la Real Sociedad que es eso, nos sorprende un poco encontrarles ahí están un pasito por detrás, pero ya están ese pasito por detrás el Antihuaco, el Danokvat, el Orrena Vitoria siguen con 4 puntos a la Real Sociedad y para terminar la media tabla tenemos al Chantrea, el Santuchu y a Leibar que están en la media tabla un poco abajo, pero sin entrar en los puestos de descenso. Sorprenden esos puestos de descenso ver al Club Atlético de Asuna a la Arena, Sardoy y Balvanera empatados con un punto este torneo de Balvanera que todavía, como hemos dicho antes, todavía no ha puntuado en la División de Honor. Veremos qué tal evoluciona el Grupo 2. Y repasado el Grupo 2, este grupo de País Vasco, la Rioja y Navarra pasamos al Grupo 3 de la División de Honor a ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares donde, bueno, pues podemos ver ya resultados. Tenemos esos resultados. Real Raza-Aragoza 4, Cornella 0. Girona 1, Gymnacis-Extarragona 2. Huesca 3, Racing-Aragoza 0. Dam 0, Mallorca 0. San Francisco 3, Atlético-Baleares 0. Santo Domingo-Juventud 0, Barcelona 2. Badalona 0, Español 3. Y Mercantil 0, Gymnastic-Manresa 0. Bueno, muchos goles en esta jornada también. Comenzamos con el empate a 0 entre el Mercantil y el Nascis-Manresa en un duelo de ambos equipos de la parte baja de la tabla. Al final sacan un punto un poco tímido porque es un 0-0, pero un punto al fin y al cabo. Bueno, ese puntito de ese resultado, ese empate a 0. Bueno, poco que decir. Hay mucho más que decir en este Zaragoza-Cornella donde son los maños los que se deshacen un poco del Cornella para hacer 9-9, ser líder del grupo 3. Denis Rufo adelantó a los locales en el minuto 31. Sancho colocó el segundo poquito antes del descanso. Y ya en la segunda mitad fue el Real Zaragoza el que golearía al Cornella sumando esos dos goles. Es el gol de Sergio Beltrán y Manuel Seset. Victoria en casa cómoda para el Zaragoza ante un Cornella que además golea y se pone líder 9-9. Empieza muy bien el Zaragoza esta temporada. El siguiente partido era el Girona 1, Nascis-Tarragona 2. El Girona que perdía en casa y no termina de arrancar la temporada. Y como llevamos diciendo en el descuento, ojo al Girona que tiene que jugar la Jout League esta temporada. Y eso pesa de cara al número de partidos, el nivel de ellos y tal. El Nastic al final se lleva una victoria muy importante. Comenzaría ganando el conjunto Gironi, que ya sabemos decir Gironi. Gracias. Alguien nos lo dijo en los comentarios. Se adelantaba en el minuto 30 con gol de Nacho Plaza, pero a falta de 10 minutos para el final el Nastic le daría la vuelta completamente al partido. París empataba en el minuto 80 y Agustín marcaba el tanto de la victoria en el añadido. Pues sí, esa victoria del Nastic, que ha costado un poco del Girona, que es cierto que se ha entrado hecho la semana, esta semana... El 10 y poco ya empieza. El 10 y algo, sí. Ya empieza la Jout League, así que ya habrá que ponerle las pilas. Resultado igual, resultado de empate, empate a cero para el Mallorca, actual campeón del grupo 3, que tropieza ante la Damm y se deja esos dos puntos que le hacen perder el liderato a costa del Real Zaragoza. Los mallorquines tuvieron ocasiones para decantar la balanza, pero no se hubiera convertido en gol. Y bueno, pues este reparto de puntos que solamente beneficia a un único grupo de futbolistas. Le sabe mejor a Damm. Que le sabe un poquito mejor, esa es. Poca novedad. En el siguiente partido, Santo Domingo, Juventud, perdía 0-2 ante el Barcelona y el Barcelona que se mantiene ahí en lo alto de la tabla, ganando 3-3. El equipo de Belletti sigue en un estado de forma brutal. El partido se empezó tragantando al FC Barcelona hasta la fase final del partido cuando Hugo Alba abrió el marcador en el 63. Oscar Gistau anotaría su primer gol de la temporada para poner el 2-0 final. Bueno, al final un Santo Domingo Juventud que tiene que batir, tiene que intentar decir que está ahí si quiere mantener categoría, pero claro, está en cuenta Santo Domingo Juventud que al final, pues bueno, el caso es que la temporada pasada no le fue muy allá, pero bueno, evidentemente tenía mucha salida y mucha filial y demás. Bueno, el Barça igual, cumple 3-3, que es lo que más o menos se espera de él. El español cierra el liderato con 3 y con una buena victoria en Badalona por 0-3. Los pericos se adelantaron con un tanto de escanchalapore en el minuto 20 y ya en la segunda mitad Hugo Burgos y Rachid completaban esa victoria para el conjunto perico y bueno, pues más de 3 para los de Javi Chica. El Huesca ganaría 3-0 al recién de Taragoza en el derbi para sumar su primera victoria del curso. Los ostenses dejaron encarrilado el encuentro con los goles de Paulo Oliveros y Fofana de penalti en los primeros 30 minutos del encuentro. Marcos Cerdán marcaría el tercero a falta de 10 minutos para el final para terminar de cerrar el partido. Bueno, victoria del Huesca más o menos cómoda en uno de esos partidos ahí en la región. Por último, terminaba la jornada con ese San Francisco Atlético Baleares donde los chicos del San Francisco goleaban, conseguían su primera victoria, salen del descenso un poco lo que hablamos a costa del Atlético Baleares. El juvenil asociado con el Mallorca marcaría pronto el 1-0 con el gol del tanto de Álvaro Torres en el 16 y bueno, conseguiría su doblete particular en el 52 con ese 2-0. Pablo Arbos sería el que haría el 3-0 final o con 10 minutos más tarde en el minuto 60. Así que bueno, gran victoria para el San Francisco que sale del descenso suma de 3 y oye, por lo menos que obtiene su primera victoria en la jornada 3 que bueno, ni tan mal. Todavía estamos empezando. Hay que recordar que llevamos 3 jornadas excepto, bueno, grupo 4 que llevan 4 pero 3 jornadas al final no son representativas. Se puede empezar con mal pie y acabar la temporada muy bien. Vemos aquí la clasificación en los puestos altos tenemos a Zaragoza Español y Barcelona con 9 puntos han ganado 3 de 3 y un poco más abajo Mayor Caidán que con el empate de esta jornada se quedan con 7 puntos los dos pero pues un pasito por detrás de los primeros. Ahí en la zona mitad de tabla bueno, pues tenemos al Nasti que al Real Racing cruz a Zaragoza con 6 puntos empatados a San Francisco en octava posición y otro empate de Huesca y Cornellá que van un poquito por debajo el Lastic de Manresa con 2 puntos empatado con el Mercantil que son los que cierran digamos la permanencia ahora mismo en este grupo. Y en el descenso encontramos a Girona que solo ha obtenido un punto en las 3 primeras jornadas Badalona Santo Domingo Juventud y Atlético Baleares que aún no conocen ni el empate ni la victoria. Sorprende mucho ver el Girona ahí. Lo insistimos mucho ojo al Girona. Bueno, de momento el Girona tendrá que ponerse las pilas y hacer un poco los deberes si quiere sobre todo si quiere lo que hablábamos antes si quiere afrontar la Liga y la UEFA y el League. Pasamos ahora a la jornada a la jornada 4 del grupo 4 de la división de honor ya sabéis que la semana pasada hubo jornada intersemanal y ya van una jornada por delante que el resto de grupos. El Cádiz ganaba 5-0 al recreativo de Huelva en casa. Marbella 4 Rusadir 0 Maraga 3 Calavera 0 Maracena 1 San Fernando 1 Betis 3 Esportin Atlético 0 Sevilla 1 Atlético Cañada 1 San Félix 1 Córdoba 1 Granada 3 Almería 1 Con esos resultados podemos arrancar esta jornada en el grupo andaluz. Una jornada que inauguraba el Cádiz con una increíble goleada por 5-0 al recreativo de Huelva al decano del fútbol los tantos los pondrían Marlon Tinoco Cata Pajarón y Arana y además de los 3 puntos los cadistas lograrían estrenarse en el palmarés de victorias de la 24-25 su primera victoria habían perdido uno y empatado los otros dos así que bueno partidazo de los chicos para recuperar un poco la moral en vez de acá a Costa del Recre que no le está yendo muy bien este inicio de temporada y bueno pues tendrá que mirárselo bien Buen comienzo Otro partido por goleada ahí en casa sería el del Marbella que golería a 4-0 al Rousadir los goles vendrían de la mano de Manuel Berrocal por partida doble José Martín y Manny López los locales suman así su primera victoria también de la temporada y el Rousadir se mantiene colista sin haber conseguido sumar ningún punto todavía Sí, de momento complicado siempre es un poco complicado para los equipos de Ceuta y Melilla es verdad que bueno pues en este caso bueno soltó un poco con la selección de jugadores veremos a ver porque el año pasado el Sporting Atlético de Ceuta le fue muy bien y no tiene por qué no volver a pasar esto puede irle bien también al Rousadir Seguimos con la curiosa bueno pues la curiosa escalera en la de H4 de un 5-0 a un 4-0 pues esta vez a un 3-0 esta vez era el Málaga frente al Calavera el que bueno pues obtenía ese resultado parece que el Málaga va de más o menos por lo menos en goles mientras que vaya ganando de lo que le irá bien mientras que vaya de más o menos y el menos sea un 3-0 hombre la cosa va bien eso es ese 3-0 bueno lo hicieron posible esos goles de José Fernández y Daría López con un doblete saliendo además pues bueno como revulsivo que daría la victoria a los suyos desde el banquillo vuelve a ganar así el conjunto de Alejandro Rodríguez que bueno venía de perder por 0-1 ante el San Fernando una derrota ahí un poco extraña que le ha ido bastante pupa y bueno pues esta victoria frente al Calavera yo creo que les da un poquito de alas al Málaga para afrontar el resto de jornadas que vienen y hablando de San Fernando empataría uno en su partido como visitante ante el Maracena Aymar Carrillo adelantaría en el minuto 12 a los locales pero Samuel Noé puso el definitivo 1-1 en el marcador con un buen gol en el 53 un partido que los de fuera supieron sacar adelante ya que comenzaron perdiendo y acabaron con 9 jugadores dos expulsiones mucho mérito y reparto de puntos para los dos equipos que se quedan en la zona media de la tabla Sí al final un duelo yo creo que un duelo directo entre los rivales directos al final que bueno con esas expulsiones es verdad que se hace difícil pero bueno aguantar con los jugadores un resultado está bastante bien seguimos esta vez en la jornada del domingo que se abría con ese encuentro desde el Real Betis Balompié y el Esportivo Atlético en un duelo que se llevaban un poco los verdes y blancos por 3-0 con esos goles de Fabián Omar y Paco Esteban Fabián Omar Paco Esteban y John Esteban que serían los tres anotadores uno de ellos bueno pues muy conocido por aquí en Juvenil de H por haber estado Paco en el grupo 5 en Atlético de Madrid a División de Honor que ahora pues bueno milita en las filas verdiblancas y por cierto tenemos un artículo por ahí en la web que si le queréis echar un vistazo pues del gran estreno que hizo en el grupo con 3 goles en 4 partidos y asistencias con esos 3 puntos el Real Betis se sitúa en primera posición líder con 10 puntos en total así que bueno pues ni está mal un gran arranque para los verdiblancos que bueno pues tienen en Paco Esteban unos de sus filones es así ahora empezamos ahora pasamos a 3 empates a unos seguidos en la jornada del domingo el Sevilla empataría con el Cañada Atlético se adelantaría el Cañada Atlético en el minuto 87 a través de Walid Hatsuchi y Bakari Sou en el 91 en extremis marcaría para poner las tablas en el marcador muy buen inicio de temporada del Cañada Atlético que está 3-0 con 8 puntos empatador con precisamente el Sevilla y el Córdoba si además es un empate que pues al Cañada Atlético pues le sabe a gloria bendita que además hace pinchar o tropezar al Sevilla más bien y que bueno pues ahí no pierde no pierde a ver si se queda un poco arriba si si no pierde no pierde el Real Betis que con su victoria y esta derrota pues se coloca líder estos actuales los actuales campeones de bueno de hecho son segundos son semifinalistas de la liga el año pasado y bueno semifinalistas también de la Copa de Campeones seguimos con el siguiente con el otro de esos empates a uno el Alendín Balompié Vázquez Cultural los goles de David Manzorro en el 21 para el conjunto visitante que estrenaba el marcador y de Adán Montoya en el 34 un poquito después para el Alendín para empatar un poco el partido y dejar todo en tablas segundo punto de la liga para el conjunto local séptimo para el conjunto visitante que bueno pues han empezado la campaña más o menos con buen pie en su regreso a la categoría y ya el siguiente empate es San Félix Córdoba otra vez empate a uno goles de Daniel González en el minuto 10 para el San Félix y de Manuel Romero ya en el 77 para el Córdoba un partido muy igualado con muchas ocasiones para ambos equipos que al final han acabado en empate también bastante más o menos buen arranque del Córdoba que pese a este empate está colocado ahí en los puestos de liderazgo de tabla finalizaba la jornada con este Granada y Granada Almería que cerraban esa jornada 4 con un bonito enfrentamiento en el que bueno pues se impulsieron el conjunto Nazarí por 3 a 1 con los tantos de Husam Kunitat Álvaro Justo y esto no sé si lo voy a decir bien esto ya me ha costado aprendérmelo y Dimashuku que creo que puede ser que me ha costado leerlo parecía el meme ese de los Simpsons de Ken Brockman ahí leando Kuala Lumpur eso es algo así Ángelo García anotaría el único gol de los visitantes de hecho podríamos hacer un meme en este programa con eso porque me ha costado leerlo perdón Ángelo García anotaría el único gol de los visitantes y con este triunfo pues vemos que el conjunto de Raúl Barroso se sitúa en lo más alto de la tabla empatado con el Real Betis Balompié con 10 puntos un gran inicio también para el conjunto Nazarí vemos ahora la clasificación como hemos dicho tenemos al Real Betis y al Granada con 10 puntos en lo más alto de la tabla el Cañada Atlético el Córdoba y el Sevilla con 8 puntos que le siguen al azaba ahí estaban esos posibles de Copa del Rey y bueno pues a mitad de tabla empatados muy cerquita luchando por esos puestos Málaga y Vázquez Cultural con 7 puntos San Fernando con 6 Cádiz y San Félix con Sporting Atlético con 5 puntitos y Maracena y Marbella con 4 puntos cerrando pues lo que sería la permanencia en el grupo 4 ya en los puestos más bajos de la tabla encontramos a la Almería que se salva justo de los puestos de descenso y ya en puestos de descenso tenemos a la gente un balopié Calavera y Recreativo de Huelva que han rascado algún puntillo pero se mantienen en descenso y a Ruzadir que de momento no conoce ni la victoria en el empate y se mantiene con 0 puntos y nos toca ahora hablar del grupo 5 de la división de anones grupo madrileño castellano-leonés y extremeño y arrancamos con esos resultados de la jornada que tenemos ya por ahí en pantalla Móstoles 1 Real Madrid 5 Leganes 0 Atlético Madrid 3 Adar B3 Getafe 0 Alcobendas 3 Alcorcón 1 Rayo Majadonda 0 Burgos 3 Buenlabrada 2 La Cruz Villanovense 2 Rayo Vallecano 1 Diocesano 0 y para terminar con la jornada Las Rozas 2 Valladolid 0 Y arrancamos con el que era el primer partido de la jornada el Móstoles Real Madrid bueno un Real Madrid que golea ya comenzando la temporada pues bueno pues imparable ¿no? El Móstoles que aún no había puntuado en esta liga conseguía empatar el tanto inicial del conjunto blanco de Izan Regueira en el minuto 11 de penalti pero finalmente pues el conjunto de Arbeloa pues se mantiene líder con esta victoria se terminó imponiendo y goleando el conjunto mostoleño en el Soto que bueno pues aún no ha puntuado los goles de Aymar Santiago en el 23 de Roberto Martín de Paul Durán y de Jesús Fortea Javier Cesteros para Juvenil de H estamos con Mario Roa ¿qué tal Mario? ¿cómo has visto el partido? ¿crees que habéis tenido alguna opción en algún momento? Cuéntanos buenas tardes bueno en alguna opción es una pregunta muy abierta yo creo que hemos iniciado un poco nerviosos por eso hemos encajado tan pronto por eso luego ha sido la acción del penalti pero bueno yo creo que nos hemos repuesto bien con el 1-1 pero bueno no hemos sabido no nos han dado tiempo tampoco a afianzarnos en el partido y nos han hecho el segundo que bueno que ya hace que ya todo lo veas otra vez oscuro y difícil y bueno creo que ellos son un grandísimo rival nosotros creo que hemos dado la cara todo el partido y pese a las adversidades y tal hemos estado en el partido todo el siguiente partido sería el Atlético de Madrid ganando a domicilio al Leganés 0-3 una contundente victoria ante un rival que no pudo hacer demasiado en el partido excepto probar a tear desde fuera del área e intentar alguna contra que no surgió efecto los goles fueron de Sergio Esteban por doblete es que me he tomado la risa Sergio Esteban anotaría un doblete un gol en la primera parte en el minuto 19 y otro en la segunda y Jaime Pascual anotaría en propia para el conjunto local en un minuto 26 una victoria contundente ante un rival que aparentemente debería haber plantado un poco más de cara quizás si además estrenaba estrenaba portero el Atlético esa jornada Daniel Rubio estrenaba desde aquí le felicitamos el siguiente encuentro de la jornada es un partido loco entre dos conjuntos necesitados de puntos ese fue el Labrada y la Cruz Villanovense ya que bueno pues aún no habían no habían puntuado ninguno de los dos el conjunto madrileño bueno pues se comenzó adelantando por dos a cero en la primera mitad pero bueno fueron los extremeños de Manuel Verdejo de Kubi que no se rindieron y consiguieron empatar un partido que a priori pues estaba ya hecho empatados incluso con un jugador menos así que bueno teniendo menos opciones de ganar una buena repuntada el Rayo Majadahonda perdería en casa ante el Burgos tres a cero un Rayo Majadahonda que entraba al partido con mucha energía y con una presión muy sorprendente para para el equipo local pero al que le hizo mucho daño el gol de Nico en el minuto 18 sacándoles totalmente del encuentro a partir de ese momento la balanza se inclinaría totalmente a favor del Burgos el árbitro tuvo cierto protagonismo al tener unas rencillas muy a su pesar muy a su pesar con varias disputas con con jugadores locales y con los banquillos los goles serían como dije perdona de Nico de Oblete en el minuto 18 y en el 88 ambos con un robo a la zaga tirando de Picardía y un gol de Hugo Sedano en el minuto 70 bueno es un Burgos que ha empezado parece que ha empezado muy bien esta temporada al final con esos siete puntos de nueve posibles y el Majadahonda es verdad que no termina un poco de carburar y todavía no puede hacer valer ese empate que sacó ese punto que consiguió frente al Atlético de Madrid en la primera jornada todavía no ha podido hacerlo valer ya nos decía Daniel Jiménez en declaraciones que bueno pues intentarán reorganizarse un poco estructurar y ver un poco lo que necesita un poco el equipo estructura mala al final veníamos con unas expectativas del equipo de crecer a nivel duelos veníamos de un partido en Getafe en que quizás el resultado no fue todo lo justo y otra vez volvemos a tener esa sensación de que bueno nos quedamos atrás en cuanto a intensidad del equipo rival bueno hay que tomar decisiones cambiaremos nuestra manera de jugar y nos amoldaremos a sacar resultados Las Rozas Las Rozas Valladolid de un conjunto del conjunto roceño que salía al partido con muchísimas ganas de morder en este caso a los crucelanos que se le ven a un encuentro un poco despistados en los pases y en el orden posicional lo que bueno pues fue el cóctel perfecto para que los de los de Juanjo pues se adelantaran en el marcador sí para que Vitti adelantase al conjunto madrileño en el minuto 7 y bueno pues el Pucela iría poco a poco pues bueno metiéndose en el encuentro metiéndose en el partido pero bueno pues a un auténtico golazo con un auténtico golazo que se encontró de Enzo robando en campo rival y clavándola pues prácticamente desde muy lejano fuera del área casi desde desde la mitad del centro campo que pues dejaba ya sin opciones de puntos al conjunto visitante que bueno pues se iba con ese resultado con esa derrota sabíamos que era un partido muy complicado al final el Bayern es una patrón argentina que trabaja muy bien y nada la verdad que hemos planteado un partido como siempre ir a apretar el salto intentar tener el valor lo máximo posible y nada hemos conseguido abrir el marcador muy cerca sí es verdad que la primera parte hemos estado algo mejor que la segunda que yo sabíamos que la en el segundo tiempo iba a apretar nos iba a hacer daño al final entre líneas también se juntaban bien y enlazaban bien pases y nada entre que hemos estado bien defensivamente las que ellos han tenido hasta aceptado nuestro portero y bueno al final hemos acabado marcando el segundo de un golazo y nada nos dan los primeros tres puntos que muy felices con el equipo el adorbe ganaría 3-0 al getafe el getafe obtiene su primera derrota de la temporada y el adorbe obtiene su primera victoria 3-0 bastante contundente y en casa no se puede no se puede pedir más el getafe se descuelga con esta derrota de lo más alto de la tabla los goles fueron para el adorbe de Tomás Fernández en el 17 y ya pasada en la segunda mitad entrada en la segunda mitad marcarían Adrián Gutiérrez y Alex Pérez para margar el tercer tercero final si la verdad que todo una vuelta un poco de hoja un poco de tuerca para el getafe para los chicos de Pablo López que bueno se han encontrado un poco con este resultado un poco adverso si que es verdad que a ver si que es verdad que el getafe ha arrancado muy bien o había arrancado muy bien y es verdad que también jugar en ganapanes pues tiene su aquel tiene su peculiaridad estoy seguro que Pablo lo conoce bien es un campo muy pequeño y es un campo en el que el adorbe se hace mucho de valer entonces bueno es una victoria que por un lado si por un lado sorprende por el inicio tan bueno del getafe por otro lado no porque adorbe es genadarbe y ya sabemos que pues en casa el adorbe pues muy difícil es muy peligroso y bueno pues ahí está ese resultado gran victoria gran victoria para los de ganapanes Arrayo Comiendas y Alcorcón se enfrentaban en Valderas Fuentes el que sería bueno en otro encuentro de la jornada la primera parte pues muy igualada llevando ocasiones para ambos conjuntos sin embargo pues la entrada de Mizuno ya en el después del descanso en la segunda parte pues decantaría totalmente el encuentro un gol de Jaime y dos goles de Enrique que pondrían el 3 a 0 y aunque acabaría pues el resultado final sería un 3-1 con ese gol de Gonzalo Rabinad en los minutos finales de penalti pues la victoria se la llevaba el Rayo Alcobendas que ha empezado una gran temporada ha empezado con muy buen pie ha empezado como un tiro se ponen con líderes junto con el Real Madrid y el Rayo Vallecano con 9 puntos de 9 posibles y pues el Alcorcón que se queda en la parte baja que todavía no ha puntuado y que todavía pues bueno los chicos de Aitor García tendrán un poco que dar un poco esa vuelta de tuerca para intentar para empezar a puntuar lo antes posible así que es verdad que yo he visto al equipo en pretemporada y creo que tienen bastante buen equipo buen material para dar para dar una buena división de honor pero parece que todavía no han terminado de dar con la cifra y ojo a Mizuno que ya la jornada pasada hizo un muy buen partido fue el MVP elegido por la redacción de Juvenil DH y esta temporada esta jornada ha vuelto a a decantar el partido a favor de su equipo y jugador a seguir el Rayo Vallecano ganaría en casa ante el Diocesano por la mínima desde el inicio el equipo de Toni Paredes mostró la crea intención de dominar el encuentro y buscar el gol cuanto antes marcaría a Conde en el minuto 30 y el Diocesano intentó buscar el empate por todos los medios pero la defensa del conjunto Vallecano se cerró y se mantuvo firme sin dejar opciones al Diocesano bueno a priori no debía de ser un partido difícil o complicado es verdad que aquí no hay partidos difíciles ni complicados todos los partidos son partidos y todos los partidos pueden ser pero bueno a priori no debía esperar el conjunto de Toni Paredes dificultades pero bueno por la mínima se llevan esos tres puntos se quedan esos tres puntos en casa bueno las sensaciones al final contento por los chicos porque te refuerza para seguir trabajando un poco contradictorio porque al primer tiempo hemos estado bien sin tener una excesiva profundidad pero hemos tenido situaciones para poder hacer el 2-0 y al final bueno hemos ido ganando al descanso y en el segundo tiempo hemos estado bien a nivel de circulación entender los espacios aprovecharlos hemos estado nerviosos y nos hemos roto mucho y ya nos ha costado pero bueno mérito del 10-0 que ha hecho un gran partida ha competido muy bien seguramente que le va a ir bien y van a ir creciendo así que nada y Rayo Vallecano los dos rayos seguidos ahí el Burgos que se cuela en esa cuarta posición de Copa del Rey y Atlético de Madrid con siete puntos los dos que cierran esos posibles equipos en la zona media de la tabla encontramos a Getafe y Leganés con seis puntos a Darby y Las Rozas con cuatro puntos Valladolid con tres con una victoria ante el Alcorcón la jornada pasada y el Villanovense y el Juan Labrada con un empate ambos con un punto igual con un punto pero ya en descenso Diocesano y Rayo Majadahonda que sorprende un poco verle ahí seguramente no será su ni mucho menos será su su posición final Alcorcón y Móstoles que bueno pues están ahí los conjuntos los equipos del sur del sur de Madrid están un poco regulados están flojillos y pasamos ahora al grupo Canario a ese grupo donde el grupo seis donde nos gustaría estar de vacaciones perpetuas vamos a ver un poco esos resultados de esta jornada tres y ya los tenemos ahí Arucas tres a Huracán cero La Oliva dos Juventud Laguna cero Soladillo cero Tenerife cuatro Atlético Paso uno Las Palmas uno Acodeti tres Unión Subyaiza dos Atlético Barrancondo tres Orientación Marítima cero Unión Vieda tres Longueratoscal uno y para terminar con la jornada Doramas dos Universitario cero y arrancamos ya con ese primer partido de la jornada ese choque entre dos conjuntos que habían comenzado la liga pues de manera extraordinaria el Arucas y el Huracán los locales bueno pues no dieron muchas opciones se impusieron por un tres cero con los goles ese gol en el minuto uno con un gol limitoso de Maia Estevez de penalti y bueno pues luego posteriormente Gabriel Almeida marcaba en el 48 y ya al final del partido ya en el descuento Álvaro Pérez marcaba el tercero tres goles con victoria contundente que les hace por situaciones en tercer puesto de la calcificación del grupo del grupo seis así es el el la Oliva ganaría 2-0 al Juventud de Aguera con una victoria cómoda que lo situaba en los puestos altos de la tabla confirmando así el buen inicio de temporada fue un partido que tuvo la Oliva controlado desde el primer momento y los goles fueron de Ebrima Sowe en el minuto 40 y de Aron Hernández en el 65 para tener 2-0 finales ahí está ese gran inicio de la Oliva el Tenerife visitaba en este caso al Sobradillo en un encuentro bueno en el que los tinerfeños bueno pues no dieron muchas opciones no dieron muchas opciones al conjunto local se impusieron por cero a cuatro goles se arrancaba el partido ya con ese gol también tempranero de Gabriel Matías poquito después en el 18 Luis Aaron Martín marcaba el 2-0 y no fue ya hasta la segunda parte hasta los finales los últimos compases del partido cuando Daniel Padrón y Joaquín Reist marcaban esos dos goles que bueno pues se impusían imponían esa victoria por el conjunto tinerfeño que le sitúa actualmente como líderes del grupo 6 en la clasificación eso sí por delante de la Odeón Deportiva de Las Palmas precisamente Las Palmas empataba uno contra con el Atlético Paso en casa del Atlético Paso goles de Arturo Rodríguez en el 40 para el Las Palmas y en el 55 Musa Danbele pondría el empate el Atlético Paso que consigue frenar al actual campeón del DH6 logrando un empate muy trabajado Las Palmas había hecho un gran comienzo de liga anotando 9 goles en dos encuentros pero la pierde el liderato en favor del Tenerife que todavía no pierde sí con ese tropezón de la Unión Deportiva pues al final bueno pues es el Tenerife un poco el que se aupa ese liderato de la clasificación duelo entre dos de equipos que habían comenzado el campeonato en la zona baja de la clasificación partido con muchos goles que es este a Codeti 3 Unión Sur ya hizo 2 que bueno pues terminó al final con ese resultado se lo llevaba al conjunto local que suma sus primeros 3 puntos de la temporada y bueno pues con los goles de Alejandro Rincón que arrancaba estrenaba ese marcador Lorenzo Aracalle firmaba ese 2-0 y Juan López en el 31 pues conseguía en la primera parte ya más o menos encauzar un poco ese resultado sí que es verdad que en la segunda parte en el 64 un penalti marcado por Jorge Ramón pues bueno daba un poco opciones al inicio de la remontada que se veían materializadas en el 74 por ese doblete en el 3-2 pero finalmente pues no conseguía en la Unión Sur ya quizá sumar el último gol para el empate o incluso para la remontada El Barranco Hondo ganaría 3-0 a la orientación marítima un Barranco Hondo que todavía no había ni puntuado en esta temporada y que recibía a un equipo que sí que estaba puntuando y estaba en la zona media de la tabla los rocares no dieron ninguna opción en ningún momento al conjunto visitante y marcaron o sea se impusieron por un 3-0 con goles de Naucet, Prieto Marcos Marreno y Iván Reyes todos en la primera parte todos en la primera parte a los goles y a defender bueno pues ni tan mal para los chicos de Barranco Hondo que por lo menos estrenan ahí un poco victoria en casa y con una buena victoria eso es victoria también para el Unión Viera que bueno pues se sitúa en el cuarto clasificado del grupo 6 después de un gran comienzo el conjunto visitante bueno pues el Lombra Toscal no logró empatar el gol inicial el gol inicial que marcó en el minuto 12 marcó Joacim Martín y era Ismael si era Ismael Martínez Ismael Benítez perdón el que marcaba ese gol del empate pero finalmente bueno pues fue el conjunto local el Lombra Toscal era el que bueno venció sin serios problemas incluso todos los goles también en la primera parte minuto 41 ese doblete de Giovanni Curvello 41 y 44 justo antes de ese caso además dos goles psicológicos antes del descanso que te hacen ya un poco la segunda parte más difícil ese 3-1 que remonte en un empate 3-1 y a ver quién sale de la segunda parte con ganas te deja un poco tocado ese resultado y finalmente para terminar con el grupo 6 el Doramas ganaría 2-0 al universitario en casa también el Doramas era uno de los equipos que no había puntuado aún en la jornada y también tuvieron el partido dominado desde el principio logrando neutralizar el ataque del universitario y dejando su portería cero los goles fueron de Alejandro Hernández en el minuto 10 recién empezado el partido y de Nathan Alexander Cruz en el 30 ambos goles también en la primera parte muchos goles en la primera parte en este grupo sí, aquí en el grupo 6 lo arreglan todo en la primera parte y luego ya a tocar bueno pues ahí teníamos esos resultados ese análisis un poco de la jornada vemos un poco la clasificación que ya la tenemos por aquí con lo que decíamos líder del Tenerife que aprovecha el tropezón de Las Palmas y esa contundente victoria que le agupa al liderato de la clasificación con 9 puntos seguido de la Unión Deportiva de Las Palmas Arucas Unión Viera y el Club Deportivo de La Oliva con 7 puntos hay un cuádruple empate que bueno volveremos a ver cómo se dirime la próxima jornada aquí en la zona media tenemos al Huracán que ha pinchado esta jornada pero de momento iba con un 2 de 2 más abajo tenemos al Atlético Paso con 4 puntos Doramas Acodetti Juventud Laguna Orientación Marítima y Atlético Barranco Ondo con 3 puntos cada uno muchos equipos con solo una victoria en la temporada bueno pues ahí están luego quedan ya esos quedan en la permanencia y de momento en la zona de descenso en la zona roja el universitario el 1 en Surgeiza Longueda Toscal y el Sobradillo solo un universitario con 2 puntos un universitario que la temporada pasada fue equipo de revelación y no sé si nos va a hacer nada verle ahí tan metido pero bueno esto no es como empieza sino como acaba pasamos ahora sí al grupo 7 al último grupo de la División de Honor con los resultados Murcia Promais 2 Cartagena 1 Levante 2 Real Murcia 0 Conquense 0 Albacete 1 Hércules 0 Villarreal 0 C de Roda 3 Ucan Murcia 2 Alboraya 0 Elche 2 y a la jornada del domingo Castellón 1 Valencia 0 y finaliza con el Kelme 3 Alcira 0 No se puede decir que a los equipos de Murcia esta jornada lo ibas a decir La primera en la frente Pero no se puede decir que no han ganado Solo ese push el grupo de Promises es el único que ha logrado acabar con la maldición Es el único contra uno de Murcia también contra Cartagena porque al final hay que decirlo todo Pasamos a realizar este primer partido Emocionante Emocionante victoria pírrica del Murcia Promais 2 a 1 ante el Cartagena Primera victoria del Murcia Promais y primera victoria de equipos murcianos ya dejamos La maldición Ya dejamos la maldición La maldición se acabó En qué partido 2 a 1 ante el Cartagena en el derbi de la región de Murcia con goles de Pablo Reyes y Álvaro Sánchez y ya en el minuto 90 el Cartagena intentaría recortar distancias con un gol de Mario Herrera para dejar el 2 a 1 definitivo El Cartagena finaliza la jornada 3 muy mal con colista con 0 puntos ninguna victoria ningún empate habrá que ver cómo evoluciona un poco la temporada Sí aún así no ha ido también muy bien muy bien a los equipos de Murcia en general Un poco mejor Murcia Florea Esta temporada no está yendo muy bien por lo menos el inicio También primera victoria de la temporada para el conjunto Granota el Levante que vencía por 2 a 0 al Real Murcia que venía de perder y empatar en los dos encuentros iniciales lo hizo por dos goles ante allí en Buñol con goles de David Robles de penalti y de Frederick Eduardo King veremos si es la primera de muchas del vigente campeón del grupo 7 que sobrepasa un poco ese bache que ha estado atravesando estas jornadas El Albacete ganaría en casa la unión balompédica con Kense en el derbi manchego el gol lo puso Yago Roballo en el 73 para darle a los albaceteños su segunda victoria de la temporada los de Javi Soria por otro lado se quedan con 3 puntos en la décima posición Bueno pues ahí está Empates y goles esta vez entre el encuentro entre el Hércules y el Villarreal reparto de puntos en un partido que fue muy disputado los de Carlos Mule bueno pues apretaron en el tramo final y hubo bueno pues ocasiones por los dos lados por las dos partes por los dos equipos se quedan con 5 y 4 puntos respectivamente y se consume un poco ese mal inicio del conjunto del conjunto groguet que no termina un poco de levantar un poco la venta lo que nos tiene también acostumbrados y el Villarreal que una jornada temete 9 y la siguiente queda 0 a 0 no se dosifican no es muy irregular el quinto partido de la jornada sería el que enfrentaría al C de Roda a Lucas Murcia victoria del C de Roda con una remontada épica ya que en el minuto 70 iban perdiendo 0-2 ante el Murcia parecía que la maldición se acababa ahí con goles de Óscar Torres y María Sánchez pero sin embargo a partir del minuto 70 Álvaro Alcaide en dos ocasiones en el 71 y en el 83 llevaría el empate al conjunto local y finalmente Nacho Plá en el 88 pondría el 3 a 2 definitivo con esta victoria se ponen terceros con 7 puntos lo cual es muy buen arranque de temporada para el Roda sí, además una remontada en mayúsculas por todo lo alto sí, sí enhorabuena para los chicos de Roda el Elche por otro lado continúa su arranque de temporada perfecto esta vez pues victoria frente al Alboraya por 0 a 2 equipo que también estaba invicto y bueno pues con los tantos de Álvaro Padilla y Álvaro Constantín bueno pues el conjunto ilicitano pues se lleva esa victoria y esos 3 puntos para casa además con la derrota del Valencia de la que vamos a hablar ahora pues el Elche se pone líder en solitario de este grupo 7 con 9 puntos de 9 posibles y ahora sí pasamos a la derrota del conjunto Che la sorpresa de la jornada Castellón lograría vencer al conjunto de Valencia con un tanto solitario de Miguel Ferrer en el 58 auténtico partidazo de los de Juan Alejandro Jiménez para avisar a los conjuntos de la de H7 que va muy en serio se queda en la segunda plaza con 7 de 9 puntos posibles siendo uno de los recién ascendidos lo cual es muy buena muy buena clasificación el Valencia sin embargo se da un batacazo tremendo cuando parecía que arrancaba en la temporada de una forma muy poderosa y muy fuerte sí la verdad es que este tropezón un poco con el Castellón que va apuntando maneras y que parece que va diciendo que está aquí y oye pues viene para quedarse pues es verdad que pues esta victoria es 2-3 puntos le van a dar mucho mucha vida al Castellón y que bueno pues aprovecha el Elche para bueno pues para uparse en ese dato pleno del grupo 7 cerramos la jornada del grupo con bueno pues una vuelta de triunfo de este caso del Kelme frente al Alcira por 3-0 en la que bueno pues significa la primera victoria de los de Mariano Neira de esta temporada Francisco Guerrero y Francis Nosa con un doblete serían los goleadores del encuentro y un triunfo que hace el Kelme pues en estas jornadas primeras salir del descenso que estaba un poco ahí regunista y no terminaba de estaba colista y ahora se una victoria muy abultada bueno muy abultada no abultada que se hace salir del descenso está muy bien así que pasamos a ver un poco esa clasificación como queda del grupo 7 y ahí la tenemos ya el Che pues lo que decíamos líder seguido con 9 puntos 9 de 9 posibles seguido del Castellón y del Club Deportivo Roda empatados a 7 puntos Valencia con 6 y Albacete también con 6 con 6 también tenemos ya en la zona media la albora ya con 6 puntos y poquito más abajo al Hércules con 5 Villarreal Levante Murcia Promais con 4 y como hemos dicho el Kelme que obtenía sus primeros 3 puntos a la temporada para salir del descenso y está en la onceava posición un décimo y ya para cerrar la zona media la tabla el Conquense con 3 puntos también eso es que son los que cierran la permanencia y bueno pues abren ese descenso UCAM Murcia Real Murcia y Alciera con un punto y el Cartagena que todavía no ha podido puntuar en este grupo y hasta aquí así que la tercera cuarta jornada de la División de Honor recordaros que podéis mandarnos contenidos goles las fotos del vestuario que sabemos que siempre se la hacen siempre la hacen los que ganan siempre se la hacen y a nosotros no nos la mandáis o sea algo está pasando aquí exacto tenéis disponible ese correo electrónico o nuestras mismas redes sociales contenidos arroba juvenildivisiondonor.com o nuestras redes arroba juvenildh para compartir con nosotros toda esa info vídeos fotos que queráis compartir con nosotros en el descuento y nosotros pues lo metemos y os mencionamos hasta aquí esta jornada 3 de la División de Honor jornada 4 en el Grupo Andaluz esto es lo que ha sido un poco todo esto es lo que ha sido un poco todo de la jornada y nada poco más remitidos a nuestra web www.juvenildivisiondonor.com y nuestras redes sociales arroba juvenildh hasta el próximo vídeo nos vemos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo